El HOMENAJE QUE SE LE HIZO A LOS PRESOS DE LA ISLA EL BURRO Cazagua, nos trajiste aquí a Maturín, ¿a quién vamos a conocer? Lenín, hoy es un buen día, un magnífico día, porque venimos de visita a este estado de Monaga, un estado que a través de la historia nos ha brindado páginas hermosas de lucha y de combate. Te quise traer acá para que conocieras a un compatriota que estuvo, a quien conocí siendo prisioneros en la isla del BURRO, o campo de concentración Rafael Caldera, a un amigo pintor, extraordinario pintor, que vive acá en Maturín. Entonces te lo quise presentar, porque es un valor venezolano. ¿Cómo se llama él? Él se llama Helio Bardo Pérez y cariñosamente siempre le dijimos el francés. Bueno, vamos a conocer al francés. Vente francés, ¿cómo estás tú? Un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú eres amigo de Cazagua? Más que amigo, amigos y camarada. Helio Bardo, nos dicen que tuviste preso cinco años en la isla del BURRO. ¿Cómo fue esa experiencia en aquel tiempo? Bueno chicos, eso, para muchos, esa experiencia ha sido bastante fuerte, ¿no? Para mí, sin embargo, yo lo veo como si me hubiese paseado por una universidad, desde el punto de vista del aprendizaje, desde el punto de vista ideológico. ¿Te llamaban el francés? ¿Por qué? No chicos, simplemente, en esa época existía un corte de pelo, ¿no? Que se puso de moda. Y yo asumí, pues, eso como, ¿qué te digo? Como una moda, pues. Y de allí, pues, los camaradas, pues, se acostumbraron a llamarme francés a francés. Eso no pertenece a ningún seudónimo revolucionario, sino simplemente a una moda, pues. Si te volviera, si te tocara volver a nacer, ¿volverías a vivir todo lo que has vivido? Por supuesto que sí. Es importante que... De nuevo, corta ahí, pues. Vamos a volver a preguntar. Si te tocara volver a nacer, ¿volverías a vivir y a transitar los caminos transcurridos? ¿En toda tu experiencia de la vida? Sin duda que sí, pues. ¿Estás satisfecho? Bastante, bastante. De tus amigos que estuvieron contigo presos en la isla del Burro, ¿a quién más recuerdas? Bueno, uno de ellos, Clobaldo Rusián, Alejandro Aguilar. Alias Casagua. Alias Casagua. Y aún sin número de camaradas, pues. Casagua nos dijo que habían transitado por ahí unos 5.000 jóvenes en esa cárcel. Sí, como un campo de concentración donde el gobierno, pues, de Betancur ponía abajo. Y eso no era un gobierno democrático. ¿Cómo era eso? Bueno, para los adecuados era democrático, para nosotros no, pues. Este combatiente pintor es un gran artista que valora los colores y la belleza de la naturaleza. En su trabajo también resalta el patriotismo de los próceres venezolanos. Y estamos asombrados de la cantidad de pintura, de la inspiración que tienes permanente, del tema histórico, del paisaje. Una gran plástica que tienes acá, gran arte. Háblanos de esa experiencia. Bueno, chicos, esa es una experiencia desde mi niña. Eso es un ejercicio que comencé, yo tú sabes, desde la primaria, pues. Y la fui alimentando, pues, alimentando a través del tiempo, pues. Y uno de mis puntos donde yo enriquecí mi pintura fue en mi gran universidad, que fue mi estadía, pues, por las cárceles, en la época, por supuesto, del Betancurismo. Allí, pues, fui alimentando, haciendo de esto una profesión, un modo de vida, pues. Hasta el día de hoy, que lo sigo practicando. Señores Leobardo, nos gustaría saber también cómo es que usted logró mezclar con éxito su trabajo y su lucha revolucionaria con el arte. Lo digo así porque podemos ver y evidenciar el gran aporte artístico que usted hace con su trabajo en el pintor. Yo creo, chicos, que la pintura y la política, de alguna forma, están relacionados. Y, ¿qué te digo? Yo soy bastante corto, ¿no? En la forma de hablar, pues. No estoy acostumbrado, pues, a este tipo de entrevistas. Estoy hasta tímido. En verdad, no sé qué, cómo ampliar, pues, la pregunta que me hacen. Ahora, esa exclinación es innata. Naciste con ella. Desde pequeño empezaste a pintar. Sí, sí, sí. Desde pequeño. Yo no, yo soy autodidacta, yo no, nunca he hecho cursos de pintura ni nada, sino que con el tiempo, pues, y con la práctica, pues, he hecho, pues, este humilde trabajo, pues. ¿Cuál es la invitación que usted puede hacer para que quienes nos están viendo puedan seguir trabajando en la lucha revolucionaria y pagarse el trabajo artístico de calidad? Bueno, chico, yo le doy más importancia a la lucha revolucionaria que a la pintura. Porque a mí me llena más, me apasiona más la política, todo aquello que tenga que ver con la revolución, con los procesos revolucionarios. Me llena más que la pintura. La pintura, como te dije antes, es un modo de vida, pues. Mientras que la política es otro modo de vida, pero más profundo, más espiritual. Y es todo, como te dije, soy corto, pues, en cuanto a las expresiones. Bueno, aquí vemos al generalísimo Francisco de Miranda. ¿Qué te inspiró en esta pintura? Bueno, como ve, Miranda, pues, es una representatividad, pues, de los procesos históricos de nuestra independencia. Pues, es un personaje que no puede pasar desapercibido. Aquí vemos al libertador Simón Bolívar, a caballo. Bueno, esto es uno de los pocos cuadros de Bolívar de Príncipe, en su caballo, ¿no? En el fondo, pues, aparece el Ávila. Y al lado está el general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora. El gran Ezequiel Zamora. Otro personaje que no puede pasar desapercibido dentro del proceso. ¿Qué momento histórico representativo se puede sacar de este proceso para participar con nosotros? Bueno, Chico Zamora fue un patrón tan inspirado, pues, en Simón Bolívar, en la gesta independentista. Y se convirtió hoy en día, pues, en un... ¿Cómo te digo? Pues, es muy conocido. Muy relacionado, actualizado con el proceso revolucionario que se está gestando en este momento. Bueno, y aquí vemos al proceso de Santiago Marino. Y ahí vemos a Manuel Lázar Sáenz. ¿Tu recorrido histórico? ¿Eres un gran patriota tú? Bueno, yo no diría que un gran patriota, diría que un patriota más. Pero no un gran patriota. Yo creo que yo no merezco eso de gran patriota. Simplemente un revolucionario más. Quienes podemos disfrutar de su trabajo artístico, podemos decir que es un gran artista también. A lo mejor usted diría que no es tal forma. Bueno. Sin embargo, los usuarios de nuestra señal comunitaria van a poder valorar un trabajo ex guerrillero. Y que sigue guerrillando en lo que es la revolución. Y sigue haciendo estos trabajos maravillosos. ¿Cuánto tiempo le tomó este tipo de trabajo? Bueno, es cuestión de... Como dice uno al pintor de inspiración. Uno no... No marca tiempo para hacer una obra. Uno simplemente da inicio y pudiera hacerla en una semana, en un mes. Todo un tiempo. Bueno, muchísimas gracias a Leobardo Pérez por habernos recibido aquí en su casa de Maturín. Y por habernos permitido apreciar su pintura y apreciar la dimensión de su vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!